Nos encontramos sobre el boulevard 5 de mayo, esquina con la 34 Poniente en la colonia Santa María y es que en este sitio se ubica una sucursal bancaria que desafortunadamente en horas de la madrugada fue vandalizada. Ahí están las imágenes de mi compañero Alejandro Sánchez que están mostrando como un cristal de esta institución bancaria ubicada muy cerca de la China Poblana fue roto. Además hay que comentar todavía se observa al interior de esta sucursal una tipo sudadera con la que probablemente envolvieron la roca para vandalizar el cristal que da acceso al banco. Este desperfecto se puede observar en el sitio o en el área de cajeros automáticos de esta sucursal bancaria y al interior se observa al fondo una persona, al parecer el velador de este banco que evidentemente fue quien dio aviso a las autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana para sobre todo informar en torno a cómo las personas vandalizaron esta sucursal bancaria. Hasta el momento Gil se desconoce si lograron ingresar o de alguna manera robaron algo. De cualquier forma comentarte que esta situación sucedió al filo de las dos, dos y media de la mañana de este jueves, sin embargo ya será parte de la investigación que estarán realizando las autoridades en torno a este acto de vandalismo ubicado acá en la sucursal bancaria, repito, ubicada en Boulevard 5 de Mayo, casi esquina con la 34 Poniente.